Para quienes recién nos sintonizan, esto es Factor Trabajo, un programa que va todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a través de TV Perú, producido por supuesto por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Son los robots una amenaza para el trabajo que realizan los humanos? Vamos a ver la siguiente nota y descubrenlo. Las cifras de ventas de robots son aplastantes. En el 2013 se vendieron más robots industriales que nunca en la historia. Ese dato reabre la polémica sobre el impacto que tienen los robots en la oferta de trabajo disponible. ¿Nos están quitando los robots opciones de trabajar? Aparentemente esa no parece ser una amenaza por lo menos aún. Un estudio en el que se comparan los puestos de trabajo de producción y la relación entre robots industriales y trabajadores humanos aseguran que ese impacto es aún casi nulo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo continuará esta situación? Puesto que la venta de robots para uso industrial en Japón se ha duplicado durante el 2014. Los fabricantes de vehículos han sido quienes más han comprado robots para fines industriales. En efecto, la presencia de robots es clave en industrias como la automovilística, la electrónica o la producción de metales y productos plásticos. Analizando la introducción de robots en estos procesos desde el 2009 y su relación con el descenso o aumento de empleo en esas industrias, se puede apreciar como la automatización es cada vez mayor. De hecho, destaca el caso de España, el cual experimentaba un descenso de casi el 15% en el empleo tradicional. Ahora, ¿por qué ha subido el uso de robots en la industria? En realidad, por varias razones. Los robots no se enferman o solicitan vacaciones, no necesitan refrigerio ni otros tiempos libres que un trabajador humano está obligado a solicitar. Sin embargo, no todas son buenas noticias para los robots, pues como ha demostrado una de las empresas más importantes de fabricación de autos en Japón y referente mundial en la filosofía de trabajo digno, decidió hace unos meses invertir ese proceso de introducción de robots, dando trabajos típicamente realizados por robots a personas luego de descubrir que la eficiencia humana era en ciertos escenarios por lo menos mayor que la de los robots. En todo caso, ¿usted qué opina?